Saludos a todos los papi y yo y a las mamillos que me están viendo en este video. Ya ustedes vieron en el video anterior las mejores mascarillas que se fabrican en Puerto Rico. Las fabrico yo papi y yo ahora. El negocio tiene que ir evolucionando y uno no se puede quedar en lo mismo. Y hoy les voy a presentar la nueva mascarilla innovadora que se llama la Plastic 8500 de Boricuita. Y esta mascarilla sí que es la más caracachimba de todas las mascarillas que yo he visto en el mercado papi y yo. Incluyendo la primera mascarilla que yo te presenté que es la mejor mascarilla. Esta es mucho más sólida y te ofrezco mejor garantía con esta mascarilla papi y yo. Lo primero que necesitamos para construir esta mascarilla es esto mira papi y yo. Y obviamente necesitamos que este galón esté vacío. Pero mira como son las cosas papi y yo para poder combatir este virus hay que estar bien hidratado. Y vamos a comenzar tomándonos el galoncito de agua. Diadre papi y yo me bajé este galoncito en menos de 30 segundos. Ay ahora tengo que ir para el baño. Hombre que si te vengo ahora. Ok ya tenemos el galón vacío y la vejiga vacía también. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el galón de la manera en que queremos la mascarilla papi y yo. Y lo cortamos con la navaja con mucho cuidado que no te vayas a cortar porque las navajas son bien filosas. Ya piqué una parte del galón, mira lo que está aquí. Seguimos cortando. Y lo bueno de la navaja es que este es un cortecito bastante preciso. Ok ya tengo gran parte de la mascarilla. Ahora voy a necesitar algo que me sujete a la mascarilla en el área de las orejas. Pues que voy a usar. Esto que está aquí, mira. Gomitas. Yo no sé cómo le llaman en tu país pero aquí en Puerto Rico le decimos gomitas, mira. ¿Y cuántas vamos a necesitar? Pues dos. Porque tú tienes dos orejas. A menos que no estés gacho de una oreja, ¿verdad que sí? Te lo vamos a poner por una esquinita de la mascarilla como ustedes pueden ver y mira. Y por la otra esquinita también. A nivel de las orejas papi y yo. Ahora llegó el momento de revelarles a todos ustedes la fabulosa mascarilla plástico 8500 de Boricuita. Así que coja y dísela a toda tu familia que se acerque al teléfono para que la veas. Redoble maestro. Aquí estamos señores y señores. Esta es la maravillosa mascarilla plástico 8500 de Boricuita. Que no es fabulosa papi y yo. Mira que cosa más profesional. Tiene su gomita para agarrarte de aquí de los cuajos, de las orejas. Tiene visibilidad. Tiene por si llueve. Mira papi y yo por si llueve. Aquí se te quedan las gotitas de la lluvia y no te molestan en los ojos. Y tienes toda la protección que tú necesitas. Si usted quiere adquirir esta maravillosa mascarilla, la plástico 8500 de Boricuita. Con tan solo 75 dólares, usted puede ser dueño de esta maravilla. Ahora, este es el modelo básico. Si usted quiere un modelo avanzado, que es el que viene con filtro. El filtro aparte le sale en 20 dólares. Mira que cosa más maravillosa, a ver esto. Usted se lo pone aquí. Y por esos jotitos, mira por esos jotitos que están ahí. Por esos jotitos no entra el coronavirus papi y yo. Así que usted va a estar completamente protegido del coronavirus. Díganme que esta mascarilla no es maravillosa. ¿Verdad que sí papi? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy mi gente. Espero que le den share este video para que la gente se pueda beneficiar. Como ustedes se han beneficiado de esta gran idea innovadora. Recuerde, todos los pagos me los puede hacer por ATH móvil. Es bien sencillo. 75 dólares por el modelo básico. Y con filtro, 20 dólares adicional. Y depende a donde vaya. Si Argentina, México, España, Estados Unidos. Pues yo le cobro el shipping aparte. Espero verlos en un próximo video. Mientras tanto, quédate en casa. Chao.